Hola, hola chicos. Hoy les cuento que el príncipe Harvey y Meghan Markle, sí, los reyes del drama y las quejas, pidieron volar en el famoso avión presidencial de Estados Unidos, el Air Force One. ¡Y sorpresa! Biden se negó. Les dijo que no. ¿Pueden creerlo? Quédate conmigo que te lo cuento todo. Pero antes de seguir te invito a suscribirte a mi canal, darle click en la campanita y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Resulta que el príncipe Harvey y su esposa Meghan Markle le pidieron al gobierno de Estados Unidos viajar en el avión presidencial después del funeral de la reina Isabel II, en septiembre del año pasado. Pero lo más sorprendente es que el presidente Joe Biden les dijo que no, alegando motivos diplomáticos. Recordemos que cuando la reina Isabel II murió, ya Harry y Meghan se encontraban en el Reino Unido, así que no tuvieron que volar desde California. Pero siendo ellos tan, pero tan, abro comillas, especiales, se les ocurrió la osada idea de pedirle al presidente Biden que los regresara a casa. ¡Gratis! Igual no creo que esta solicitud haya sido porque quisieran un viaje gratis. Más bien se trataba de publicidad y estatus. Tal vez solamente andaban buscando la típica foto en las escareritas del avión para despedirse. Así como esta. Pero bueno, la Casa Blanca le respondió a los duques de Sosek inmediatamente con una respuesta corta y concisa. ¡No! Alegando que tal pedido tensaría las relaciones entre el gobierno de Estados Unidos, el Palacio de Buckingham y el recién coronado Rey Carlos III. Como saben, Harry y Meghan han estado en el centro de la controversia desde que abandonaron sus deberes reales. Y desde entonces solamente se han dedicado a despotricar de la familia real, revelando tensiones y problemas dentro del palacio. Así que es totalmente comprensible que Biden no quisiera involucrarse en todo este lío familiar. Además, recordemos que el Air Force One es un avión oficial del presidente de Estados Unidos y se utiliza solamente para asuntos de estado y viajes oficiales. No es un transporte público. O sea, personas ajenas al gobierno no están autorizadas a viajar en él. Es decir, no se puede usar para viajes personales o de celebridades. Así que la solicitud de Harry y de Meghan es bastante osada y atrevida. Y oye, la verdad es que ya no creo que ningún americano esté de acuerdo en pagarle un viaje a un príncipe británico. O sí. Lo cierto es que estos dos nunca dejan de sorprendernos. A veces siento que tienen como un concepto muy exagerado de sí mismos. O están llenos de egos, no sé. Porque mira que hacer semejante solicitud. ¿Y tú qué opinas de todo esto? ¿Crees que fue un atrevimiento? Te leo en comentarios. Hasta aquí mi video. Te invito a darle like y suscribirte a mi canal para que no te pierdas nada en Mundo de Royal. Hasta luego.